En medio de una entrevista con la periodista Patricia Llaniot, el presidente de Argentina Javier Milei aseguró que el presidente Gustavo Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Al ser cuestionado sobre lo que pensaba de una lista de personajes políticos, Milei contestó con frialdad y contundencia que Petro es un comunista asesino y que bajo su mandato está hundiendo a Colombia. Luego de estas declaraciones del presidente de Argentina, el gobierno colombiano rechazó estas palabras. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de dos ciclos, dice el comunicado emitido por la Cancillería. Por este motivo, el gobierno llamó de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en este país. Por su parte, el embajador Romero, a través de su cuenta de Twitter, calificó a Milei de hipótrita. Milei es un hipótrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno, beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula, de Brasil, y hasta al Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos deben estar por encima de las diferencias, aseguró Romero. Finalmente, el cónsul de Colombia en Argentina, Germán Gómez, también se pronunció. La postura oficial de la Cancillería de Colombia a las irrespetuosas declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, el presidente de Argentina, Javier Milei, una histórica relación bilateral entre dos países no se puede sostener en el insulto a la diferencia, puntualizó. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados a las fuerzas militares de Colombia y demás países de la región. Olvide seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.